Como todos los jueves, en el Ayuntamiento Capitalino se llevó a cabo la sesión de Cabildo Municipal y como parte de los asuntos en cartera citados en el desarrollo del evento, el Regidor de Derechos Humanos Municipal, Omar Heredia Mariche, propuso la creación de un nuevo sistema de redes para fortalecer a los elementos de seguridad del C3 y C4, con la finalidad de que los policías tengan la opción de informar a la ciudadanía las rutas alternas durante las movilizaciones y marchas que se generan en la capital oaxaqueña, las cuales se han tornado frecuentes. Tenemos un gobierno estatal demasiado prudente, un gobierno federal que a diario da muestra de una nula capacidad de conducción de la nación, pero específicamente Oaxaca se ha convertido en un extraño laboratorio de miles de inventos y excusas para no aplicar la ley, operativos mal planeados que por consecuencia lógica han sido fallidos, que han puesto en riesgo la vida, la seguridad, la paz, la tranquilidad y los bienes de los oaxaqueños, punto de acuerdo, pero se me hace de importancia ya necesario que podamos contar con un sistema que nos ayude a los que vivimos en Oaxaca de Juárez a poder sortear con todas las anomalías que vivimos a diario. Con respecto al dictamen emitido por la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos, quien solicitó se aprueben nueve millones para implementar 14 obras públicas, al final de la sesión el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez señaló que el monto surge de las obras que se programaron durante el año 2014, así como de otras dos que se cancelaron. Y obviamente se resignan en obras otra vez de alto impacto social. Este año estaremos ya arrancando el esquema de priorización formalmente el 13 de marzo, precisamente con la sesión nuevamente del Consejo de Desarrollo Social, en donde el día de ayer y desde mediados de diciembre, pues obviamente, el día de ayer ya lo quitamos, ya lo afinamos, pero desde mediados de diciembre empezamos el trabajo de prepriorización, en el sentido de que nos dé tiempo precisamente poder elaborar los expedientes y todo y estar ejecutando obra y entregándola a la sociedad, si es posible antes de que concluya el primer semestre. El Edric Capitalino dijo que aunque el gobierno federal no ha notificado de cuánto será el recorte presupuestal para Oaxaca, no descartó que esto afectará al ayuntamiento. Sin embargo, Javier Villacaña Jiménez puntualizó que espera que las autoridades federales tomen en cuenta las necesidades de las y los oaxaqueños. Parece que el recorte va a afectar, me decía ayer gente de Cedesol, México, que en algunos municipios como Monterrey, si ya les pegó, yo esperaría que se tomara mucho en cuenta que en Oaxaca, pues tenemos muchas situaciones precarias, mucha marginación y que obviamente no necesitas irte al interior del Estado, aquí mismo en la ciudad, en los cinturones que rodean la ciudad, hay pobreza extrema. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.